Hola, hola, hola. Muy buena gente de YouTube, yo soy su amigo Macro21 y en este nuevo vídeo para el canal os voy a enseñar a fabricar un esmeril de banco o un esmeril joyero o un esmeril para pulir por medio de un motor de lavadora y como vosotros ya sabéis, los esmeriles son bastante caros, suelen costar alrededor de 250, 300 euros y yo en este vídeo me voy a gastar apenas, en el motor me he gastado 3 euros, lo he comprado en un chatarrero, en segunda mano, lo he comprado por 3 euros y el portabrocas, como veis, este es un mandril portabroca de taladro universal y este me ha costado 6 euros. Este mandril viene con su llave para ajustar las diferentes herramientas y lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso, este motor de lavadora, como se puede observar aquí en el eje, traía una especie de trozo de metal en el cual iba engarzada la polea, una correa de caucho que es con la que se mueve la lavadora y lo que tenemos que hacer, yo en este caso la he puesto en marcha el motor y he desbastado la pieza esta de metal que trae, la he desbastado con una piedra para afilar cuchillos hasta que me diera exactamente la medida del mandril del portabrocas y como podéis observar, en este caso, me encaja perfectamente. Lo que yo voy a hacer es, por medio de soldadura autógena, voy a soldarla para que me quede totalmente fijo al motor de la lavadora. Es muy importante, chicos, que en este caso quede lo más centrado posible porque en el momento que quede mal centrado, digamos, va a quedar el motor cuando se encienda, va a bailar lo que es la parte del eje y eso va a hacer que con el tiempo se vaya a romper o se dañe el motor. Y ya sin más, esperamos los chicos, vamos a pasar a hacerle la soldadura autógena. Vosotros en casa podéis llevar el motor a un taller para que le pongan la soldadura, no os van a cobrar mucho, un par de puntos de soldadura serían suficientes. Vamos a ello. Y voy a pasar a colocar el mandril. Y voy a pasar a colocar el mandril. Con una gafa. Con una gafa. Gracias por ver el video. 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 Vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo. Gracias por ver el video. Bueno, ya cuando lo aseguréis al banco, pues será más estable. Recordad que lo estoy utilizando sin sujetarlo. Pero esto es por el video, mientras que os muestro cómo ha quedado bien. Vamos a conectarlo. Funciona muy, muy bien. Y ya en este momento solamente quedaría sujetarlo a un banco de trabajo. Y ya lo podrías utilizar con unas brocas de taladro. Lo podrías utilizar con discos para pulir, con discos para perforar. Lo que queráis. Y bueno chicos, yo ya este video lo voy a dejar hasta aquí. Si te ha gustado, manifiestalo. Déjame un me gusta ahí en el video. No sé si te olvides de compartir este video y suscríbete. Hasta un próximo video chicos. Chao, chao.